¡Ahorita estamos esperando! ¡Abajo, Franco, abajo! ¡O escola, dedos! ¡Buestra mano, dedos! ¡Sin miedo, Franco! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vase, pase, pase! ¡Vase cáncalo, cáncalo! Segura, segura, segura Vamos Franco, vamos Vamos, vamos, vamos Párate, párate Párate, párate Párate, saca la pierna y párate Saca la pierna y párate Párate, párate, párate Sigue parándote Sigue parándote Sigue parándote Vamos Franco No hay nada, no hay nada, vamos, vamos No la aguantes, párate Párate, párate, fuerte No la aguantes, párate Pisa, pisa, pisa No la aguantes, saca la pierna Saca la pierna y pisa eso Así, saca la pierna y párate Saca la pierna y párate Vamos Franco Pisa, pisa Franco Pisa Franco, pisa Pisa Llego vuelta y gol Pisa Franco, pisa Pisa Fuerte Franco, vamos Fuerte Franco, vamos Vamos Franco Vamos Franco, pisa Pisa, pisa, pisa ya está Vamos Franco Cuerpo adelante, vamos Para adelante, entra, bien Bien Franco, vamos Encima, encima Vamos Vamos Franco Estira la pierna Estira la pierna Vamos Franco Estira, estira Estira la pierna Eso, bien Dale vuelta Dale vuelta Gana la espalda, dale vuelta Párate No, no, no Respira Franco Respira 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 Vamos Franco Vamos Franco Respira 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 Ahora intenta meter tu pierna a la derecha Con pierna a la derecha Con pierna a la derecha Con pierna a la derecha Ahí hay Respira 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 Ya está aguantando mucho tiempo ahí Vamos Tienes pie Tu pierna Tu pierna No lo hagas Minico, seco, seco No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Desde el ancho No lo hagas Desde el ancho Vamos blocked Ya va a la derecha Bien, bien Venga 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 ¡Franco! 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 ¡Franco!